El caudaloso río Flor de Atalia, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo Donde jurar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Y hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina Que al amanecer Que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida A la alborada de una nueva vida Llena de amor